Bueno, ¿qué tal están los profes de esta hora? Bien. Son los mismos, ¿no? Ya conocieron al profesor nuevo. Sí, son los mismos profesores, pero profesor nuevo no tenemos. A nosotros no nos ha tocado ninguna materia con ese profesor. Ah, ya, ok. Solo los de segundo, creo. Almeida. Presente, ingeniero, buen día. Buen día. Avilés. Avilés tampoco va a estar en esta materia, solo está con materiales peligrosos. Gracias. Basurto. Presente. Coloma. Presente. Jiménez. Dice que la secta y que está en sala espera. No, no hay nadie. Logor. Presente, buenos días. Buenos días. Montúfar. Presente, ingeniero, buen día. Buen día. Mosquera. Todavía no mejora Lisset. Nieto. Orellana. Ortega. Luas. Buenos días. Presente. Buen día. Quinto. También algo pasa con, con Cintia. Ya son tres días. No, sí, sí se va a conectar, solo que estaba confundida con los links. Compártelo este link, si está en el grupo ahí, sí, ¿no? Creo que sí, igual ya se lo envié por interno. Este link es de 40 minutos, creo. Tuve que entrar a mi cuenta propia porque algo pasó con la, con la otra cuenta. Ramírez. Jiménez presente. Ramírez no está. Jiménez recién. Hay una homónima en segundo. María Jiménez. Segura. Buenos días, presente. Buen día. Villamar. Zambrano. Presente. Ok. Listo. Vamos a la materia. Por aquí la tengo. Asimismo, la presentación en PPT. Esto ya lo conocen, ya está tan aburrido, es el mismo profe. Estamos por acá. Descripción de la asignatura. Déjame ver quién está presente aquí para... Esto lo cierro. A ver, Montufa, como va a manejarlo, no puede leer. A ver, Leikin. Leikin, por favor. Leikin, vamos con la asignatura. Hola. Para enterar lo que es la salud ocupacional. Ya vieron la parte uno de esto, ¿no? Sí, con la doctora. Ya, muy bien. Ok. Muchas gracias. Siga, Leikin. La asignatura de salud ocupacional en la industria 2 operará al futuro tecnológico en seguridad y prevención de riesgos laborales los fundamentos acerca de las técnicas de preservación de la salud durante los procesos industriales que competen en el ámbito laboral, con énfasis en el cumplimiento de la normativa local y mundial. Entonces, es el cumplimiento, el cumplimiento de los fundamentos acerca de las técnicas de preservación de la salud laboral. No es tanto dirigido o enlazado con el asunto de la medicina, ¿no? Hola, bienvenidos al seminario virtual o a la masterclass denominada Estudio de los conceptos básicos de la salud ocupacional. Mi nombre es María Iglesias Guzmán. Soy la coordinadora de la unidad de medio ambiente de Buro Veritas Business School y soy técnico también superior en prevención de riesgos laborales con las tres especialidades. Escucharon. Técnica superior en riesgos laborales con tres especialidades. O sea, ustedes, ¿no? Deberían estar ya próximos a estar capacitados a dar este tipo de intervenciones. Durante la tarde de hoy vamos a estar durante aproximadamente unos 20 minutos, 20-25 minutillos, con la presentación que están viendo aquí en PowerPoint, que tras los cuales la podrán ver ustedes, la podrán descargar. Y una vez que haya finalizado con esta presentación en PowerPoint, dejaremos unos cinco minutos o así para que puedan descargarla y para que puedan ustedes poner las dudas que tengan en el chat de la aplicación. Como les estaba comentando, el seminario, la Masterclass, trata sobre los conceptos básicos de la salud ocupacional. Me gustaría comentarles que esta clase, esta Masterclass, está dirigida especialmente a los alumnos del Máster en Sistemas Integrados de Gestión, HSEQ. Es uno de nuestros másteres que estamos desarrollando en el Departamento de Medio Ambiente y que, bueno, llevamos ya varias convocatorias y ahora mismo estarían en la convocatoria 2 los alumnos con la asignatura 5 correspondiente a los principios de la salud ocupacional. Por tanto, este tema está especialmente dirigido a nuestros alumnos. No obstante, es un tema bastante amplio y la salud ocupacional es un tema muy en boga para todos, con lo cual cualquier persona que quiera profundizar en el tema, pues no habrá ningún tipo de ver. Comentarles que este es una serie de unos cuartos webinars que vamos a dar respecto a este tema de la salud ocupacional. Por tanto, he querido empezar con un webinar más basado en conceptos básicos que les voy a comentar a partir de ahora el índice que voy a seguir. Pues vamos a ver primero unas definiciones de los conceptos fundamentales y básicos de salud ocupacional. Posteriormente vamos a tratar qué es un peligro y qué es un riesgo, puesto que vamos a ver que evidentemente no es lo mismo peligro que riesgo. Y después veremos las consecuencias que estos riesgos tienen para los empleados de cualquier empresa. Después, a raíz de estudiar esos riesgos, veremos las necesidades de las disciplinas preventivas en salud ocupacional, que como he mencionado, eran seguridad, higiene, ergonomía y medicina del trabajo. Y después veremos qué instrumentos de gestión de los riesgos ocupacionales tienen las empresas. Bueno, aquí esto es importante. Ya a nivel de posgrados, separan la prevención de riesgos como tres ramas, dentro de las cuales son la seguridad, primero, la higiene en el trabajo, segundo, y tercero, la ergonomía y la psicosociología en el trabajo. Esos tres, si ustedes hacen algún posgrado alguna vez, esas tres subdivisiones las van a ver bien enmarcadas. Y después veremos qué instrumentos de gestión de los riesgos ocupacionales tienen las empresas. Y por último, un caso práctico real, que sería una noticia reciente sobre prevención de riesgos laborales, que vamos a comentar y que incluso nos va a servir, puesto que está puesta al final de la masterclass, para comentarla incluso en el turno de preguntas, si es la que pueda resolverlo. Sin más, vamos a comenzar. Los conceptos básicos. Bueno, una serie de definiciones y sobre todo la más importante, que es la salud ocupacional o que entendemos por salud. La salud ocupacional es una disciplina que busca el bienestar físico, mental y social de todos los trabajadores. Y no solamente la ausencia de daños o de lesiones producidos por el trabajo. Esta realmente es la definición de salud que nos da la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Bien, esta definición ya está clara, vigente desde creo que el año 1982, la última conferencia de la OMS, que tiene que ver con salud ocupacional, en que dice que la salud ocupacional no es solo la ausencia de alguna dolencia, sino estar sano a todo nivel, a nivel físico, emocional y psicológico. Correcto, entonces no se puede decir que alguien está saludable cuando tiene la mente o la cabeza tomada de algunos problemas, problemas pueden ser desmotivación, qué sé yo, depresión, problemas en la casa que resolver y eso. Entonces, para que un trabajador, según la OMS, esté totalmente activo, totalmente al 100%, tiene que estar saludable, entendiendo la palabra salud como tomar en cuenta estos tres aspectos. El aspecto físico, mental y emocional. Por tanto, vamos a tratar una serie de conceptos básicos que vamos a ver ahora en un vídeo y posteriormente vamos a seguir ampliando en toda la presentación. Doy paso al vídeo para que puedan visualizarlo y después comentamos. La seguridad ocupacional Una de las principales preocupaciones de una organización debe ser el control de los riesgos que atentan no solo contra la salud de sus trabajadores, sino también contra sus recursos materiales y económicos. Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores que intervienen de forma directa en el desarrollo de la actividad empresarial, incidiendo negativamente en la productividad y, por consiguiente, amenazando su solidez y permanencia en el mercado. Paralelamente, todo esto conlleva grandes implicaciones en el ámbito familiar y social. La administración y la gerencia de toda la compañía debe asumir su responsabilidad y poner en marcha las medidas necesarias para mantener y mejorar los niveles de eficiencia de sus operaciones y brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro. Las disposiciones de la OIT y las leyes establecidas en el país deben preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores. Que alcance a todas las actividades y en todos los aspectos físicos, psíquicos y sociales. Como han podido comprobar en el vídeo, se mencionan conceptos básicos, es un vídeo desarrollado por Buro Veritas, conceptos básicos de salud ocupacional que es básico comprender, es decir, las organizaciones deben controlar los riesgos. Son los principales responsables de que no se afecte la salud de los trabajadores y de poner todos los recursos, materiales y económicos necesarios para que esto no suceda. Además, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son factores que intervienen directamente en la productividad de la empresa, llegando incluso a situarla fuera del mercado si esto supera los beneficios de la misma. Además, los daños de los trabajadores suponen implicaciones no solamente en el ámbito económico, como hemos visto, sino más importantes en el ámbito social y familiar de los propios trabajadores. Esto es fundamental. Y además, es responsabilidad de la dirección de las organizaciones, esto nos lo comentaba al final del vídeo, poner en práctica todas las medidas para mantener y mejorar el nivel de salud o los niveles de eficiencia de sus operaciones y proporcionar a los trabajadores un medio laboral seguro. ¿Qué es lo que se hace? Bien, Buro Veritas junto con SGS son entonces dos de las más importantes entes certificadoras en cuanto a las normas ISO a nivel mundial. Por eso es tan importante este vídeo las definiciones que este otorga. Dentro del objetivo de la asignatura, el objetivo es inspeccionar el cumplimiento de la normativa y los procesos relacionados con la seguridad y prevención de riesgos laborales en la industria en general. Elizabeth, por favor, la lectura. Ya, puede quitar el Excel. Objetivo de la asignatura, inspeccionar el cumplimiento de la normativa y los procesos relacionados con la seguridad y prevención de riesgos laborales en la industria en general. Objetivos de la salud ocupacional, promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas sus profesiones. Prevenir todo daño causado a la salud de estos por las condiciones de trabajo. Protegerlos en su empleo contra los riesgos resultantes de la existencia de agentes nocivos para la salud. Aquí, en el primer concepto, en el primer objetivo, es tan importante saber entenderlo y saber cuál es el alcance de lo que es tener bienestar físico, mental y social, porque cualquiera de estas situaciones, cualquiera de estos tres aspectos puede traer consecuencias ya en el momento de estar ejecutando una determinada actividad. Por ejemplo, en el asunto mental, si estás demasiado distraído, si tienes demasiados problemas, lógicamente no vas a estar presentando la atención necesaria en lo que estás haciendo. Y eso, en determinadas situaciones, con máquinas que exigen un nivel de atención superior, puede traer consecuencias, consecuencias hasta fatales. Dentro de lo social, además de lo físico, dentro de lo social, bueno, lo social significa, principalmente dentro de una empresa, la convivencia, ¿no? La convivencia, en estos tiempos cada quien quiere mantener su criterio, imponerlo sobre otro, la gente se pelea por cualquier cosa, porque sí que me dejas en visto y lo demás. Entonces hay que saber cómo conllevarnos, saber convivir para no acrecentar. Pues no, nadie sabe, nadie sabe la forma de sentir o de vivir de nadie. Entonces hay que ser como un poco tolerantes, ¿no? Bueno, si alguien no quiere tu amistad, qué sé yo, si no quiere compartir contigo, por eso justamente dentro de grupos humanos se arman las afinidades, ¿no? Se arman las afinidades, ¿cierto? Por ejemplo, dentro de este grupo, qué sé yo, están 15 participantes, y en una reunión no pueden estar todos, pero incluso si asisten 12, dentro de esas 12 personas se pueden juntar grupos de 4, grupos de 5, grupos de 2. Entonces eso es totalmente natural dentro de las afinidades, porque las personas hallan o localizan a las personas con quienes, las cuales se sientan mejor, ¿no? A nivel industrial ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo, puedes tener amigos de otro departamento, no puede ser que todos los de mantenimiento sean tus amigos, por ejemplo, y tengas amigos en administración, con los cuales te gusta conversar, ¿ya? Socialmente, por eso la gerencia tiene que establecer una política bastante clara, porque parece no importante, pero el hecho que te sientas, por ejemplo, marginado dentro de una empresa, de que te sientas no tomado en cuenta, de que te sientas mal retribuido, mal pagado, desmotivado, exigido, no valorado, bueno, trae como consecuencia la desmotivación, las no ganas de trabajar, la indiferencia y cosas así, ¿no? Entonces, hay que ser, hay que tener muy tino, no crean que ser jefe es fácil, no solo dar órdenes, el buen líder, el buen jefe debe darse cuenta de todos esos aspectos para mantener un equilibrio dentro del grupo que él maneja, ¿cierto? Sigamos, Elizabeth. La salud ocupacional, 1.1, objetivos de la salud ocupacional, 1.2, funciones de la salud ocupacional, 1.3, estrategia mundial para el logro de salud ocupacional para todos, 1.4, accidentes más comunes en el rubro industrial, 1.5, importancia de la seguridad de las personas. Correcto, aquí nos estamos ya adentrando a lo que es el contenido de la materia y vemos algo de estadísticas, accidentes más comunes y sus causas, ¿cuál es la estrategia que aplica la OMS y la OIT para mantener la salud ocupacional? Y lo demás. Vamos a ver este video de refuerzo. Hola chicos, estamos acá nuevamente con un video para ustedes. Hoy día vamos a hablar de las políticas de seguridad y salud ocupacional, este concepto tan importante que ayuda a las empresas a poder realizar o ejecutar, más bien, todos los programas, todos los procedimientos de seguridad y salud ocupacional con el objeto de proteger eficazmente la vida de los trabajadores. A ver, ¿quién establece entonces, según su conocimiento, conocimiento actual, quién está en la obligación de establecer las políticas de seguridad y salud ocupacional en una empresa? Legalmente el gerente, el responsable legal, legalmente, pero de ahí... ¿Quién las... Nosotros, el responsable de la seguridad y salud ocupacional, el comité parietario. Con su equipo, ¿no? Claro, pues el comité parietario... Las políticas deben ser compartidas, ¿no? Yo opino que sí, es el encargado de seguridad y salud quien debe ser el responsable de diseñar o implementar estas actividades, como dice la política, la gestión de seguridad. Ya, dejemos claro esto. Entonces, el responsable o el departamento responsable de ese SEO en una empresa dice dentro de las políticas, dice lo que va a ir dentro de la política. Lo que va a ir, o sea, los puntos que abarca, por ejemplo, alcance, lugar, ejecutante, responsable, ya, a quién va dirigido y lo demás. Pero la elaboración, ya el detalle, el contenido, es una tarea compartida, ¿no? Dentro del comité paritario, dentro de todos los que conforman el comité paritario. Y este no es solo, no son solo los miembros del departamento de ese SEO. ¿Ya? Entonces, luego una reunión final, ya con gerencia, subgerencias o presidencia, qué sé yo, la máxima instancia superior dentro de la empresa, que es la gerencia en este caso, ya se aprueba ese asunto, ¿no? Luego el análisis, ven que se congracia con todos el contenido, ven que las políticas establecen, porque no deben ser unas políticas generales, las políticas también deben de tener su plazo, deben tener unos objetivos y debe de seguir, debe de decir ahí en la política cuál es el objetivo y a qué tiempo. O sea, las políticas de una empresa en seguridad y salud no son para siempre, ¿no? Si no establecen metas, qué sé yo, a cinco años, máximo a diez años, ¿ya? Ve objetivos, ve el horizonte de dónde quieren llegar aplicando ese tipo de políticas, establecer metas claras y al final evaluar si se alcanzaron o no, al final de ese plazo, ¿no? Hablamos de cinco o diez años si fuera el caso, ¿ya? Especialmente eso, eso tiene que estar detallado en una política de seguridad y salud, o sea, el tiempo de vigencia que tiene ese documento. Antes de empezar, quiero mostrarles este libro, que ustedes me han escuchado hablar bastante de él, ya una realidad, ya hay muchas personas que ya lo tienen, y bueno, queremos invitarlos a que nos sigan comprando esta novela de prevención de riesgo que escribí yo y que nos editamos acá en la comunidad, que ya hicimos un lanzamiento, pueden ver acá en este link cómo resultó ese lanzamiento, así que los invito a que nos contacten por estos comentarios, que le pongan un me gusta a este video, que se suscriban al canal, y en el comentario pueden solicitar información para adquirir este libro, en Chile por lo menos, y tranquilos amigos de Sudamérica que ya estamos muy, muy, muy prontos a lanzarlo a nivel sudamericano, así que denos un poquito más de paciencia porque ya van a tener este libro en sus manos. Bueno, partamos con el video. Las políticas de seguridad y salud vocacionales son muy importantes a propósito de su definición. Las políticas son principios que ayudan básicamente y son necesarios para la toma de decisiones en la empresa con el objetivo de obtener un resultado. Por ejemplo, una política empresarial sería que todos los procesos productivos de la empresa se realizarán con el más alto nivel tecnológico posible. Eso podría ser una política. ¿Por qué ayudaría a tomar decisiones? Por ejemplo, tenemos que comprar una maquinaria para nuestro proceso productivo y tenemos dos alternativas, una sumamente tecnológica y una que es más económica. Entonces, según nuestra política, la que acabo de decir yo, que nuestros procesos productivos tendrán un nivel tecnológico elevado, necesariamente tendríamos que tomar la decisión por la tecnológica. Ahora, claramente las políticas tienen que ir relacionadas con la misión, con la visión y con los objetivos de la empresa. Por ende, dependiendo de esos conceptos, es qué tipo de política nosotros vamos a redactar y vamos a escribir para nuestra organización. Ahora, vamos específicamente a las políticas de seguridad y se lo ocupacenar. El mismo concepto, la misma definición, son los principios necesarios para la toma de decisiones en la empresa, pero particularmente, ¿cuál sería el objetivo? ¿Cuál sería ese objetivo que nosotros queremos alcanzar? El objetivo sería proteger eficazmente la seguridad y la salud de los trabajadores, es decir, prevenir accidentes y prevenir enfermedades. Entonces, las políticas tienen que cumplir con ese concepto, tienen que ser normas, principios, qué sé yo, lineamientos para la toma de decisiones, como por ejemplo, que la empresa cumplirá con todas las normativas legales vigentes en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Eso sería una política, ¿ok? Posteriormente, en la toma de decisiones que tengan que ver con seguridad y salud ocupacional, por ejemplo, si tenemos que aplicar o no determinado protocolo, bueno, si la ley lo dice, conforme a lo que dice nuestra primera política, en el principio que acaba de indicar esto de que cumpliremos con la normativa legal vigente, bueno, tendremos entonces que aplicarlo. ¿Ya? ¿Qué otras características, aparte, por ejemplo, de la normativa debiese tener una política de seguridad y salud en el trabajo? Por ejemplo, tiene que estar relacionado con la naturaleza de los riesgos de la empresa. Ejemplo, una empresa específica donde una constructora, por ejemplo, que es el ejemplo más clásico, donde hay riesgo de caída de distinto nivel, de hecho, sabemos que por estadística, el principal riesgo que tenemos son las caídas de distinto nivel, entonces, seguramente, vamos a elaborar, vamos a escribir una política que diga algo así, todos los trabajadores que trabajen sobre dos metros de altura utilizarán un equipo de detención anticaída, o bien, ningún trabajador podrá realizar sus trabajos sobre dos metros de altura si no tiene equipo de detención anticaída. Podría ser una política, entonces, después del momento de elaborar, de escribir un proceso, un procedimiento de trabajo seguro, tendremos que respetar lo que indica la política y tendremos que decir cuál es ese equipo de detención anticaída relacionado con la actividad del trabajador, el más adecuado, ¿ya? También una política es un marco de referencia para elaborar todo lo que son los protocolos, los documentos, ¿ya? Y un marco de referencia para definir capacitaciones, por ejemplo, ¿ya? En primer lugar, las políticas tienen que estar en conocimiento de todos los trabajadores de la empresa, tanto de la de tomando, como de los trabajadores de menos rango, ¿ok? Con el objeto que la cumplan. Por ende, este documento, estas políticas deben estar accesibles a la empresa en todo momento, ¿ya? Por eso que es sumamente conveniente redactar un documento, que sean las políticas de seguridad en un trabajo, que tenga la firma del gerente, pero que sea un documento aparte, por ejemplo, del sistema de gestión, que es donde normalmente también van las políticas. Ahí tienen que ir políticas, pero no es muy eficiente solamente tenerla ahí, debido a que tendríamos que pegar, por ejemplo, el sistema completo para que la gente tuviera acceso a esas políticas. Entonces, mejor aún, redactamos un documento específico que son las políticas, las escribimos, ponemos la intención de la empresa de que se cumplen estas políticas y en la parte inferior ponemos la firma del gerente. Entonces, en una pura página o dos, como máximo, nosotros podemos difundir este documento y puede estar accesible a todos los trabajadores, ¿ya? ¿Qué otras características tienen que tener las políticas? Bueno, como ya dije, tienen que ser relacionadas con la naturaleza de los riegos, tienen que respetar o cumplir con la normativa legal vigente, se tienen que difundir, se tienen que comunicar a todos los trabajadores, y además, es sumamente importante que cumplan con el objetivo primario de una política de seguridad en la ocupacional, que es disminuir o minimizar o eliminar los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, ¿ya? Yo recomiendo, insisto, en que este sea un documento aparte, para el caso de este video, tenemos, por supuesto, este documento, esta política para que ustedes lo soliciten vía correo electrónico, nosotros ustedes saben que al poner ustedes su correo, nosotros le respondemos a la brevedad posible, con las políticas de seguridad en el trabajo que nosotros lo adaptamos para ustedes, se los vamos a mandar en formato Word para que ustedes la puedan ir editando, ¿ok? Y además, los invito nuevamente a ponerle un me gusta a este video, a suscribirse a este canal, y por supuesto, a contactarse con nosotros para comprar este libro que es, insisto, bien, entonces, hablando de políticas, elaboración de políticas, vamos a ver si les comparto aquí un material que tengo de unir, eh, chivos, clases, esto se ve en la clase de políticas, implantación, aquí, implantación de un sistema de gestión, hasta el libro completo, ya, déjenme compartirle desde, creo que sí pueden descargar, ¿no? Ustedes, pregunto, ¿dónde está el chat? Se me perdió el chat. ¿Dónde está el chat? 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 guía de investigación ISO 45001 manual completo ya entonces dentro de ese manual que tiene apenas ¿cuántas? me indican si lo pudieron lo pudieron ver, por favor sí, ingeniero no le voy a enviar ahí está en el chat si lo puede descargar ingeniero Arias sí, dígame ¿qué tal? buen día le saluda Cintia Quinto lo que pasa es que yo entré unos minutos tarde porque no sabía estaba confundida con los links entonces quería saber si tomó la asistencia para que me pueda ubicar la asistencia del día de hoy claro, sí la tomé esto le agradecería, muy amable que me la ubique bueno, mañana temprano ubicamos entonces el lugar donde están los requisitos que tiene que cumplir la ¿cómo es? la política ¿no? si vamos acá y continuamos con lo nuestro a ver Cintia ayúdame con esta lectura aprovechando que que ingresó a ver este la unidad 2 ¿verdad? unidad 2 fundamentos de operaciones y procesos industriales procesos y operaciones industriales procesos continuos y descontinuos diagramas de flujo operaciones y procesos unitarios esto no es pues oh, se me mezcló esto bueno, hasta aquí estamos hasta aquí está la unidad 1 disculpe Cintia no hay problema Ingeniero ya se lo paso por el chat también este Alicia digo por el Whatsapp antes de que me corten la reunión porque solo es de 40 minutos me envió el documento este Tatiana por el grupo Ingeniero gracias ok ahí lo tiene vamos a la asistencia de 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 Quinto y de quien más entró por ahí Orellana ¿no? ojalá que se arregle la cuestión de para dar clase ya de corrido toda la hora completa porque esto de los 40 minutos en verdad que no deja no ofrece comodidad Ingeniero disculpe yo no sé qué es lo que pasa con el link porque estuvimos recibimos clases con el ingeniero al Cibar con el el link que yo le pasé el segundo que yo pasé en el grupo ya pero yo ingresar a ese link no me me pido un código entonces eso es lo que hay que aclarar ahora por eso ahí yo le mandé con el código y con todo ahí decía el código el código de acceso y todo ya 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 entonces para mañana temprano ya los que no asistieron hoy que son Lisset Nieto Ramírez no sé Jonathan nunca contestó aquí estoy Lisset Lisset aquí estoy no me ha dicho nada Lisset ni cuenta que no yo creo que tenía una calamidad doméstica no está Nieto no está Ortega no está Ramírez bien niños seguimos mañana entonces con la presentación si Jonathan se está conectado ¿quién? Jonathan pero no contesta la lista Jefferson si está Jonathan también está pero no contesta esa es la madre que me ponen cierto tengo el ópera abierto y no lo puedo cerrar tampoco bueno niños mañana seguimos con esto déjenme conversar el que ha pasado con ese link ya listo ingeniero hasta mañana gracias cuídense necesitar no con eso no no no